Bueno, hoy sí vamos a empezar con el texto de Gonzalo Aguilar sobre sobre concretismo, un poco ahí haciendo esa progresión entre un arte desmaterializado que venimos pensando a partir del dossier de la revista Ramona y paralelamente en los 50 y en los 60, estamos en el mismo período histórico, se están dando este tipo de experimentos de arte concreto, sobre todo en Brasil pero también en Argentina. Vamos a ver a continuación de esta clase, vamos a hacer un vídeo sobre corpus específico de concretismo. Podríamos haber empezado viendo la obra y después tratar de entender un poco estos abordajes pero me parece que son algunas obras difíciles para nosotros que en principio no tenemos demasiadas herramientas, entonces vamos a tratar de poner en contexto y después sí tratar de ver estas obras que están ahí y que son muy formales, que piden que leamos la forma. Eso no es un ejercicio sencillo de realizar. Entonces vamos al texto de Gonzalo Aguilar. Digo, él no hace un análisis del concretismo brasileño en términos inmanentes, es decir, que no sólo se queda en los manifiestos y en los poemas específicos de este movimiento de arte, vamos a ver, vanguardista, sino, dice él, que lo va a pensar desde sus vínculos en el panorama urbano e institucional de San Pablo en los años 50. Él dice, relacionando la conformación del signo poético con una serie de opciones políticas y culturales que se comprenden mejor en su vinculación con el entorno. Básicamente, entonces el trabajo es este, es poner al arte concreto en el contexto de San Pablo en la década del 50, en la década del 60. En este sentido, fíjense lo que dice en la página 204. Dice, la experiencia metropolitana del San Pablo de los años 50 fue central para los poetas de Neugandres. El paisaje tecnológico moderno en pleno crecimiento encuentra una cámara de eco en las posturas artísticas de las vanguardias y en su apuesta a insertarse e incidir en esa realidad tecnológica que se les presenta. De ahí que los poetas concretos rechacen el sublime del neoclasicismo y lo reemplacen por el lenguaje de un mundo tecnificado. Entonces, en principio, pensar este contexto metropolitano como fundamental para pensar la materialidad de este tipo de arte que vamos a ver que funciona a partir de la reificación del signo, pero que tiene un ojo puesto en estos procesos modernizadores que van moldeando un nuevo entorno. Y después, bueno, esto, el concretismo como una vanguardia latinoamericana, como una neovanguardia. Van a estar mirando también algunos experimentos de principios del siglo XX. Vamos a ver que algunas cosas que pensemos a partir del concretismo brasilero nos deberían reactivar aquella lectura que hacía Perloff, del futurismo ruso, de esos poemas visuales, básicamente. Entonces, vamos a la selección que yo hice para tener un panorama de este movimiento artístico. Ustedes se habrán dado cuenta, yo recorté, hice una especie de Frankenstein a partir de este texto de Gonzalo Aguilar. Entonces, la selección, ustedes en la lectura van a ver que el texto va a dar saltos, pasa de una página a otra, pero yo creo que se puede leer de todas maneras. Yo lo recorté así porque es un texto muy recursivo, muy repetitivo, vuelve sobre lo mismo una y otra vez. Es difícil pensar una serie de características en un capítulo específico. Entonces, lo que yo hice fue ir sacando aquellos momentos donde aparecía alguna característica del arte concreto en distintos capítulos. Los juntamos y ahí tenemos la selección. Entonces, propongo una lectura un poco fragmentada, como querría el concretismo, básicamente. Entonces, vamos específicamente a esta selección. Empezamos ahí en la página 403, esto del concretismo como un movimiento de vanguardia. Tenemos ahí la cita de Andrea Heusen. Dice Heusen, habla del último movimiento de vanguardia. Dice, la inflexión latinoamericana del grupo brasileño y su inserción en una tendencia modernista mundial. Esto vamos a ver es el puntapié de una de las tensiones que vamos a ir relevando dentro del movimiento. Nosotros vamos a tratar de pensar sobre todas estas tensiones, que son políticas, que son estéticas. Esto del concretismo como un movimiento de vanguardia, que se quiere inscribir en una tendencia global, se va a tensionar también con una vocación localista. Vamos a ver que los concretos brasileños están mirando muy específicamente los procesos modernizadores en su propio país. Ahí vamos a tener una tendencia latente que se va a ir desarrollando ahora un poco más adelante. Después acá traza una genealogía a partir de estos otros experimentos anteriores que también funcionan a partir de la ruptura del verso. Y acá tenemos una característica. El concretismo se va a erigir contra la constitución del verso. Va a funcionar a partir de la ruptura del verso contra una poesía anterior, una poesía más tradicional. Entonces, en ese sentido aparece Mayarmé, que ya lo nombramos varias veces y que lo vamos a ver en el video sobre Corpus, con una tirada de dados. Aparecen algunos experimentos de Joyce, algunos experimentos de Cummings, aparecen algunos experimentos de Pound. Entonces, básicamente se inscribe en esta línea formalista. Dice Aguilar, todo retorno al verso era visto como regresivo. Dice, es necesario convocar el concepto de forma como un proceso de experimentación. Por eso yo digo que es un movimiento formalista. Vamos a ver ejemplos. No se asusten con eso, estamos hablando un poco en el aire, pero sobre el fin de este artículo vamos a ver un par de ejemplos. Y eso nos va a dar pie a un video entero sobre concretismo brasilero y argentino. Dice, un proceso autónomo y propio de la dinámica del material. Acá tenemos una palabra fundamental, nos va a permitir recuperar esa pregunta que nosotros no hacíamos en el dossier de la revista Ramona a cuento de las obras informacionales, que en algún punto trabajan también con la misma materia que trabaja el arte concreto. Y la pregunta era, bueno, ¿de qué están hechas estas obras? Y acá se habla del material. Y también debería llevarnos a la idea de función poética de Jacobson, que nombraba Eliseo Verón, ¿se acuerdan? En el dossier de Ramona también. La función poética de Jacobson. Esto de una serie de obras cuyo mensaje está señalándose a sí mismo, en su propia materialidad. Entonces vamos a ver los poemas concretos, vamos a ver arte concreto también, que no tiene el elemento verbal, pero los poemas concretos que sí contienen un elemento verbal, van a estar trabajando a partir de ciertas características visuales, sonoras, del propio signo lingüístico, no completamente escindido del referente, es decir, lo que el signo está señalando en el mundo de las cosas, pero en gran parte sí, es decir, va a primar el elemento visual sobre el semántico. Ahí tenemos una característica fundamental. Dice en la página 44, recortar una forma significa otorgarle una autonomía relativa. Esto del formalismo, que yo les decía hace un rato. Este formalismo que dice Aguilar encierra a la vez la dinámica y las limitaciones del programa concreto. Esto a mí me parece una idea interesante también. Bien, algunas características van a estar un poco a partir de esta idea, que sirven para pensar la dinámica y a la vez las limitaciones de ese programa concreto. Entonces lo que va a pasar es que se van a activar, yo les decía, una serie de tensiones. Vamos a ver, a mí la tensión fundamental me parece que es la tensión política y sobre todo porque nos sirve para actualizarla y pensar a ver qué pasa con el arte digital. Que un poco tenemos que hacer esta cabeza bifronte que hacíamos con la revista Ramona. Tratar de pensar el concretismo en sí, pero paralelamente estar pensando a ver qué pasa con el arte digital que en algún punto sigue la línea del concretismo. En algún punto no, en varios puntos. Bueno, y acá en la página 44 tenemos esta característica que es la de construir una percepción estética para objetos que no fueron pensados como estéticos. Esto es la estetización de objetos no estéticos. Dice, habla del verso, que es lo que van a romper los concretos. Dice, ir en contra de esta apariencia estética tradicional del verso no puede leerse como un ataque a la apariencia estética en sí. De hecho, los poetas concretos han expuesto sus poemas en museos y en galerías y su estrategia fue la opuesta a la de los dadaístas. Lo que ellos hicieron fue darle apariencia estética a objetos que tradicionalmente no la tienen. Los poetas concretos mostraron la reificación del verso. Esto es importantísimo, lo vamos a ver en los ejemplos. Esto que yo les decía, el signo lingüístico aparece en su propia materialidad, más allá de lo que referencia. Dice, pero lo hicieron con el fin de encontrar instancias inmanentes más novedosas y reveladoras de la forma poética y más afines a las transformaciones tecnológicas, urbanas y sociales. Dice, bueno, todo esto coloca a los poetas concretos en la tendencia constructiva de las vanguardias. Pueden pensarse el concretismo como un constructivismo, sobre todo a partir de su faz positiva. Esto lo vamos a retomar en un momento, lo dejamos acá a un costado parcialmente, pero yo decía, esto de la estetización de objetos no estéticos, esto de generar una percepción estética para objetos que no fueron pensados como estéticos, nos lleva a agregar a toda esa serie de antecedentes que tenía que ver con el trabajo de determinada materia en determinada forma. Digo, Mallarmé, Cummings, Pound, esta característica nos hace pensar en el ready-made de Duchamp, ¿verdad? Es que me parece que es lo primero que tendríamos que haber pensado. Esta es la operación de Duchamp con su migitorio. Construir una percepción estética para ese objeto serializado, para ese objeto industrial utilitario, ¿no? Es decir, correr la función primordial de ese objeto. Hacer que ese objeto tenga una función estética antes que una función utilitaria. Después, otra característica, y que tiene que ver un poco con esto que leíamos en el primer párrafo, esto de que tenemos que leer al concretismo en sintonía con estos procesos modernizadores del entorno, es la presencia de lo nuevo como material, como tema también, el progreso. Los concretos van a estar mirando el progreso. Dice Aguilar, habla de una esencialización del progreso. Dice, este tema configura la tensión central de toda práctica vanguardista, que se cubría bajo la noción de lo nuevo. Dice, en la oscilación entre una teoría esencialista del progreso articulada alrededor de lo nuevo y una concepción estratégica, localista y contingente de lo artístico, que actúa por no conciliación, la práctica vanguardista construyó su espacio posible. Ella misma se internó en la cárcel de la hora. Bueno, acá aparece enunciada una de las tensiones que yo les nombraba recién. Es un movimiento que quiere inscribirse en una tendencia universal, global, internacional, pero al mismo tiempo tiene esta concepción estratégica localista, que funciona por no conciliación, que está fuertemente situado adentro de estos procesos modernizadores que se dan específicamente en Brasil. Pero más allá de eso, a mí me interesa esto de la cárcel de la hora. La palabra cárcel resume un poco esto que decía Aguilar, de que dentro del concretismo podemos relevar una dinámica que contiene en su propio interior las limitaciones del programa concreto. Entonces, digo, una de esas características que nosotros lo veíamos a partir del formalismo también tiene que ver con este peso del presente. Digo, es arte contemporáneo en un sentido estricto, en el sentido en que explica Terry Smith qué es el arte contemporáneo. Ahí tenemos un texto que podríamos revisar. Es decir, este arte que se da en el presente y que aborda como tema el propio presente. Es decir, eso sería básicamente la característica central del arte contemporáneo. Después, de la mano de esta característica, es decir, del peso del presente en la composición, van a aparecer casi prácticamente las demás características. Por ejemplo, la importancia del diseño. Dice Aguilar, dice, Lo decisivo era que la poesía concreta legitimaba así su lenguaje apoyándose en otras artes y valiéndose del lenguaje común y general del diseño. Esto tiene que ver con la importancia de la cultura visual para el arte concreto. Cultura visual que va a funcionar como el gran paraguas para reunir lo heterogéneo. Ahí vamos a tener otra característica que tiene que ver con lo que ahora más adelante vamos a pensar como la antropofagia. Esto de meter adentro del poema materiales de distinta índole, de distinto orden. Ahora lo vamos a ver. Dice Aguilar, ahí en una cita, dice, Todas las manifestaciones visuales le interesan al arte concreto. Desde los descubrimientos inconscientes en la fachada de una tintorería popular o de un anuncio luminoso hasta la extraordinaria sabiduría pictórica de un Volpi, el poema máximo de Mayarmé, los objetos diseñados por Max Bill. Es decir, tenemos esta conmoción entre las nociones de lo alto y lo bajo. Es decir, un poema de Mayarmé estaría al nivel de un cartel publicitario. Un poco, esto vamos a encontrar, este fin de la gran división que nombraba Heusen, clases anteriores, fin de la gran división entre lo alto y lo bajo. Nosotros lo veíamos en la clase sobre Jameson. Es una característica de la posmodernidad. Dice Aguilar, las relaciones ópticas prevalecen sobre las discursivas. Es decir, se trata de una poesía con énfasis visual. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién del diseño. Bueno, el diseño, para Aguilar, lo que le va a dar al concretismo es un stock de motivos. Dice, el diseño proporcionaba el stock de motivos. Consonancia con el entorno moderno, posibilidad de un lenguaje universal, reflexión sobre la forma, carácter meditado y planificado de la obra frente al caos. Esto es importante. Orden barra caos es un tema fundamental dentro del movimiento concreto. Entonces dice, este carácter meditado y planificado de la obra, que son obras prácticamente matemáticas en muchos sentidos, frente al caos surrealista y a las efusiones tardorrománticas que todavía predominaban en poesía. Acá un poco vemos este carácter vanguardista del movimiento concreto. Es decir, a partir de una serie de parámetros que tienen que ver con esto, con lo calculado, lo racional, que va de la mano de esa idea de progreso, de progreso bien occidental, se erigen contra el caos surrealista, la presencia del yo, el sentimentalismo de los poetas románticos, van contra esa poesía, que es una poesía anterior. Entonces, digo, el diseño es un elemento importante, y lo vamos a ver ahora en los ejemplos, en el sentido de que, bueno, el poema ocupa el espacio. No da lo mismo qué diagramación tenga. Por eso yo le decía, activemos aquella lectura que hacía Perloff, de Krucheniv y Larionov, ¿se acuerdan? Digo, la propia diagramación significa, todo elemento visual significa en el poema concreto, y lo vamos a ver puntualmente en los ejemplos. Dice un poquito más adelante, en la página 75, dice Gonzalo Aguilar, lo mecánico desplaza lo expresivo. Esto es importante también. Vamos a ver que en alguno de estos poemas hay un énfasis reproductivo, y esto es importante para pensar el arte digital. Acá tenemos uno de los vínculos para hacer ese ejercicio de cabeza bifronte, que yo le decía, tenemos que leer este texto pensando específicamente, bueno, qué pasa con el arte digital. Dice, los conceptos de función y utilidad explican la inserción social y cultural del poema. El poema, dice Haroldo de Campos, pasa a ser un objeto útil, consumible, como un objeto plástico. Entonces, acá tenemos también otra característica. El poema está pensado para su inserción social y cultural. Antes había dicho Aguilar, el poema va al museo. Entonces, digo, tiene una idea también de objeto estético, tal como la institución lo marca. Pero, cuidado, que también es pensado para funcionar fuera del museo. Es un arte que interviene el espacio público, la diagramación urbana, la traza urbana. Vamos a ver que hay poemas que son pensados para ser expuestos en la vía pública. Ahora, en esta utilidad del poema radica la principal tensión política. Y acá sí me quiero detener porque me parece uno de los aspectos más interesantes del concretismo. ¿Por qué habría una tensión política en esta concepción de hacer poemas útiles y que se inscriben dentro de esta dinámica social y cultural? Bueno, porque hacer poemas útiles y funcionales, dice Aguilar, en un mundo capitalista que justamente promueve la utilidad y la función dentro de un movimiento que se pretende crítico, vamos a ver que muchos poemas son críticos con respecto al sistema, produce esta tensión, justamente. Aguilar dice, la posición paradójica del artista que quiere hacer objetos útiles en un mundo en el que la utilidad forma parte de las relaciones de dominación. Este punto del concretismo, esta tensión interna y básica del movimiento concreto, yo creo que puede ser actualizado para ser pensado el arte digital específicamente y pensar, más allá de cierto componente político que puedan tener los experimentos digitales, al nivel sobre todo del tema, algunas características como propias del sistema en el que están inscriptos. Es decir, yo pienso, la abstracción, lo reproductivo, la escisión con el referente, la autonomización del signo, la fragmentación, la recontextualización, la ruptura de la narración. Digo, son características tanto de la poesía digital como del capitalismo financiero. Esta es una hipótesis que cabría desarrollar. Yo estoy trabajando un poco en esta línea, estoy tratando de pensar esta hipótesis y tratar de desarrollarla y, en ese sentido, relativizar aquello de estas obras digitales, lo que están haciendo es desocultar las cajas negras, mostrarnos el modo de funcionamiento mediático contemporáneo. Son obras evidentemente críticas, formalmente críticas. Yo decía, esa es una clave de lectura. Bueno, yo me inclino más por esta otra. Es decir, más allá de que haya poemas críticos y políticos dentro del arte digital, me parece que formalmente lo que hay es este énfasis correlativo con respecto al sistema en el que están inscriptos y que ameritaría leer como mínimo, digo yo, a partir de cierta clave ambivalente. Es decir, ambivalente. Esto lo vamos a retomar ahora cuando veamos la característica que enuncia Aguilar con respecto al concretismo, que es el fetichismo de la técnica. Hay cierto fetichismo con respecto a lo tecnificado que me parece que se puede actualizar al arte concreto. Bueno, de la mano de aquella conmoción entre lo alto y lo bajo aparece esto que yo les había nombrado, que Aguilar nombra como la antropofagia. No es que se comen entre sí los concretos, sino tiene que ver con esta voluntad de incorporar materiales de diversos órdenes al poema. Y en ese sentido va a aparecer esta característica que es la inclusión de los restos, del detritus. Otra vez, para pensar el arte digital, me parece que sirve. Aguilar dice, incorporación de lo aleatorio. Habla de la voluntad constructiva que se abre entonces a los detritos y los restos. Digo, me parece que a partir de acá podemos pensar el arte digital y ese trabajo que realizan a partir de aquellos sobrantes, de lo que va quedando en los grandes discos, en los grandes sistemas de almacenamiento. Pienso en Ipe Poutry, en esas páginas muertas, en los foros. Pienso también en Spam de Charlie Gradin, que hace poesía a partir de esos foros que ya están completamente desactualizados. Creo que un foro se llamaba Miramar en los 90. Entonces, donde ahí la gente iba a escribir anécdotas que habían pasado en los veranos en Miramar. Bueno, todo ese material que está ahí, disponible, pero un poco en desuso, sirve para la composición poética del arte digital y también para el arte concreto. Por supuesto, en dos momentos tecnológicos distintos. Y también para vincular el arte concreto con el arte digital, aparece en la página 117 esta idea de los popcretos. Fíjense, nosotros leemos un poco la definición de los popcretos y rápidamente se nos debería activar el vínculo. Dice Gonzalo Aguilar, dice, Los popcretos son poemas que combinan imágenes e íconos que el poeta extrae de lo aleatorio del ready-made, del mayor parque gráfico y tipográfico del mundo, los diarios y las revistas. Otra vez, el ready-made, lo que yo trataba de reponer un poco en la primera parte del video. Y fíjense, nosotros tranquilamente podríamos decir, bueno, los poemas del arte digital son poemas que combinan imágenes e íconos que el poeta extrae de lo aleatorio del ready-made, del mayor parque gráfico y tipográfico del mundo contemporáneo. Dos puntos, Internet. En el video sobre corpos vamos a ver un poco, a ver estos popcretos de Aroldo de Campos, vamos a ver alguna parte de arte digital, en qué sentido lo podemos pensar como un antecedente uno del otro. Y dice Aguilar, dice, Según Aroldo de Campos, el desperdicio lingüístico, ese amontonamiento residual de frases hechas, locuciones extenuadas, ecos memorizados de anuncios, citas, convenciones sentimentales, expresiones de etiquetas, lugares comunes, coloquiales, etc., también asumía el aspecto de un material a ser reencontrado y devuelto al mundo nuevo del poema. Es decir, otra vez, ese material que queda en los foros, que queda olvidado, que está ahí caduco, a partir de un proceso algorítmico, un proceso matemático, se recupera, se plantea una nueva lógica combinatoria y sale un poema. Ese material está ahí para ser usado. Y después, un poco de la mano de esa característica de la antropofagia, esto de incluir materiales de diversos órdenes, aparecen los medios masivos en el interior del poema concreto. Entonces, en principio de esto, la presencia medial es una característica que nos va a permitir establecer el vínculo entre arte concreto y arte digital, pero me interesa sobre todo que en esta incorporación de los materiales de los medios masivos, otra vez lo que va a pasar es que se activan las tensiones políticas al interior del movimiento, que es un movimiento a la vez crítico y celebratorio. Crítico porque vamos a ver que tiene una bajada panfletaria en alguno de sus poemas con respecto a este progreso que va modificando sensiblemente el paisaje urbano, pero digo celebratorio porque muchas veces estos materiales están incluidos con cierta distancia crítica que algunas veces puede ser pensado casi como con cierta fascinación con respecto a eso que se está incluyendo. Dice Aguilar, en un medio cultural hegemonizado por la izquierda, la importancia concedida a los medios masivos a mediados de los años 60 no podía menos que descolocar y causar rechazo. Por eso digo que aparece esta tensión política. Por primera vez, los poetas concretos citan artistas de la cultura masiva y acá no hay una operación crítica. Dice, plantean su práctica en función del horizonte de los medios. Entonces, otra vez aquello que decía Huse con respecto al fin de la gran división. ¿Fin de la gran división entre qué? Bueno, entre lo alto y lo bajo, justamente. Ya no hay orden de jerarquías. Todo puede ingresar en el poema. Así que bien, tenemos hasta acá un primer panorama con respecto al concretismo brasilero. Tenemos esa inserción la inserción en los procesos modernizadores de los 50 y los 60, la reificación del signo, la importancia del diseño, la incorporación de diversos materiales, la incorporación de lo mediático. Ahí estamos hablando un poco en el aire. Hacemos un corte, pasamos a la segunda parte del texto, vemos alguna característica más y pensamos un par de poemas que ya empiezan a aparecer como puerta de entrada a ese otro vídeo que vamos a hacer donde ahí sí vamos a ver ejemplos de concretismo brasilero, argentino y de arte digital.